¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy de España y Dinamarca, he vivido en Ecuador, estudié aquí en Londres, también fui maestro en Nueva York. Pues yo soy guau, una maravilla, júntate conmigo mi veraz. Las mujeres se persiguen, no las puedo detener, así es mi vida y así quiero vivir. He leído más de tres mil libros y he escribido cuatro, pero no sé en dónde están. Soy muy claro cuando hablo, pues también soy llorador. No moro mientras hablo como chico, cuento y muerdo una canción. Mis oídos son súper sensibles y puedo asegurar que esta nota se oye bien. Tengo condición, intento, cuerpo esvuelto y mi corazón. Pienso humildemente que no puedo estar mejor. Pues yo soy guau, una maravilla, júntate conmigo mi veraz. Las mujeres me persiguen, no las puedo detener, así es mi vida y así quiero vivir. Las mujeres me persiguen, no las puedo detener, así es mi vida y así quiero vivir. Las mujeres me persiguen, no las puedo detener, así es mi vida y así quiero vivir. Las mujeres me persiguen, no las puedo detener, así es mi vida y así quiero vivir. Las mujeres me persiguen, no las puedo detener, así es mi vida y así quiero vivir. Tengo también notas evidente, percibo energías que vienen del más allá. Tengo otra vida, fui taxista, cocinero y capitán, ahora lo único por aprender es que hay que decir la verdad. Pues yo soy guau, una maravilla, júntate conmigo mi veraz. Las mujeres me persiguen, no las puedo detener, así es mi vida y así quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir. ¡Gracias!